Música Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad Música Aliento, quemando mento mirar febril Hay gente que de dolor se muere Cenosa por carecer de amor Qué importa la gente así Si Dios te ha traído a mí Que sea acá la voluntad de Dios Música Quemando mento mirar febril Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor Qué importa la gente así Si Dios te ha traído a mí Que sea acá la voluntad de Dios Amén 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 Amén